Una grande y la cutícula, de ese corazón no palpitará Mucho mientras en esa cueva tú habitarás Hasta que conozcas mi juego, evolucionarás Ey, tú no evolucionas, por lo que veo en tu cerebro aquí A muertes neuronas, idiota, porque tú no puedes rapear Y los chivólogos te decían, cállate animal Cállate animal, porque no me podían tomar Así como contigo tu placa no puedes tomar Estoy fluyendo hermano, ahora me siento Neymar Y con mi garrote para mi cueva la voy a llevar Ey, pero tú eres un foto, ese rapero en la batalla Yo miro y le rompo el foto, que negro tu foto No quieres tomar con tu flaca la última vez Ella se fue con otro Ella se fue con otro, con mi otro yo Con mi doctor Jekyll Mistain High, entiende hermano Aquí convoco, yo quemo todos los focos Cuando primo te convoco, voy a tu cuello Y te mando como dragón de tu moto Ey, ya se pasa, en el milenio Tome los fofos, pero no la de este genio Idiota, porque no eres santo Haga lo que quieras, mi foco está prendido, se mantiene intacto Pero eres un flaco como Alba Edison Mientras tanto, en tu batalla vas a pedir que hagan edición Ahora voy a lograr que hagas una remisión Te voy a matar hermano, es la situación Mensaje de emisor, este rapero que lo editó No te van a hacer caso la petición Yo también me como medio tiempo Para que mires como te gano, como en el yankempo Hola amiga, ¿cómo estás? Mira como le gano Entre los cuatro nos abrazamos Pero tú eres un novato A la firma este rapero Yo le paso el rato Cállate novato Te meto una placa más Y hacemos besos de cuatro Pero tú eres una porquería No quieres ver besos de cuatro ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué le da miedo la torquía? ¡Tiempo!